Cartas escritas por Friedrich Nietzsche. 1868. 9 de noviembre, en Leipzig, a Erwin Road. Me presentan a Richard y le digo algunas palabras de veneración, se interesa por saber con mucha exactitud cómo he conocido su música, dice cosas terribles contra todas las representaciones de sus obras, excepción hecha de aquellas famosas de Múnich, se mofa de los directores que dicen con blandura a la orquesta, señores, ahora se hace apasionado, queridos, ahora un poquitín más apasionadamente. Wagner se divierte en imitar el dialecto de Leipzig. Ahora te contaré con brevedad lo que nos trajo consigo aquella velada, voces de un género tan específicamente. Excitantes que todavía hoy no he alcanzado a recobrarme. Antes y después de la comida, Wagner ejecutó todas las partes importantes de los maestros cantores. Imitando todas las voces y haciendo todo con gran naturalidad. Es un hombre extraordinariamente vivaz y fogoso, que habla muy rápidamente, es muy ingenioso y en compañía tan íntima se torna sumamente alegre. Tuve después con él un largo coloquio sobre Schopenhauer, comprenderás qué placer fue para mí oírle hablar de él con un calor absolutamente indescriptible, que le debía, porque era el único filósofo que había comprendido la esencia de la música, se interesó después sobre la actitud de los profesores en relación con él, y se rió mucho del Congreso de Filosofía de Praga, y habló de los siervos filosóficos. Leyó luego un episodio muy divertido de su vida de estudiante en Leipzig, en el que todavía hoy no puedo pensar sin reírme, entre otras cosas, escribe con extraordinaria soltura e ingenio. Al fin, cuando estábamos por retirarnos, me estrechó con calor la mano y me invitó muy amigablemente a visitarle para hacer música y filosofía. 1870. Fines de enero de 2015 de febrero, en Basilea, a Erwin Road. No puedes imaginarte cómo te echo de menos. Aquí no tengo a nadie a quien confiar el lado bueno y el malo de mi vida, y esto es para mí una sensación nueva. Por si fuera poco, tampoco. Simpatizo con ninguno de mis colegas. Acabo de obtener el doctorado, y este hecho supone es para mí la confesión más vergonzosa de ignorancia. La profesión de filólogo cada vez se aleja más de cualquier aspiración crítica, fuera de los horizontes del helenismo. Dudo incluso si devendré algún día un auténtico filólogo. Si la casualidad no me ayuda, no lo lograré de ninguna forma. El motivo es que, por desgracia, carezco de modelos. Y me veo a mí mismo acercándome a pasos agigantados al abismo de la pedantería. ¿Qué no daría yo por vivir juntos los dos? He dado una conferencia sobre Sócrates y la tragedia que ha provocado un gran revuelo, amén de interpretaciones equivocadas, pero me ha servido para estrechar aún más si cabe los lazos con mis amigos de Tripschen. Espero que mi suerte cambie, hasta. Richard Wagner me ha sugerido de la forma más enternecedora el destino que considera más apropiado para mí. Ciencia, arte y filosofía forman un amasijo tan informe en mi interior que puede que algún día engendre monstruos. Audiolibro Cortesía de la Comunidad de Audiolectores Filosofía y Letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garcés. 1871. 21 de junio, en Basilea, a Von Gersdorf. Convendremos, ¿en qué sentido? Precisamente ese fenómeno de nuestra vida moderna, y para hablar con propiedad, de la Europa cristiana y su estado, ante todo la civilización romana ahora predomínate en todas partes, descubren la enorme tara que afecta a nuestro mundo, todos nosotros, con todo nuestro pasado, somos culpables, de semejante terror manifestado a la luz del día, de modo que, desde lo alto del sentimiento por nosotros mismos, deberíamos estar muy lejos de querer imputar el crimen de un combate contra la cultura. Estos desdichados. Sé lo que quiere decir esto, el combate contra la cultura. La noticia del incendio parisino se refiere a los episodios de la comuna y a la noticia falsa y que para esta época él ya debía saber que era falsa del incendio del Louvre me dejó anonadado durante varios días, me deshacía en lágrimas y dudas, empecé a ver el conjunto de nuestra existencia científica, filosófica y artística como un absurdo, porque un solo día basta para borrar las supremas maravillas quizá de periodos enteros del arte, me aferré con firme convicción al valor metafísico del arte, que no pude existir por culpa de la pobre gente, pero debe cumplir misiones más altas. Pero, a pesar de mi extremo pesar, no estaba en condiciones de arrojar la más mínima piedra a esos profanadores, que, para mí, solo eran agentes de la culpabilidad universal, sobre la que hay tanto que meditar. 1872. 30 de enero, a Ritzl. Estimado señor consejero privado, espero que no se molestara usted si le digo, con absoluta franqueza, que me asombra no haber escuchado de sus labios la más mínima palabra amable sobre el libro que acabo de publicar El nacimiento de la tragedia, sobre todo porque se trata de una especie de manifiesto, y desde luego, invita a todo menos al silencio. Probablemente el asombrado será usted, respetado maestro, si continúa leyendo, yo creía que de encontrar usted algo prometedor en su vida sería este libro, prometedor para el conocimiento que tenemos de la antigüedad, prometedor para el espíritu alemán, aun cuando ciertos individuos tuvieran que perecer por ello. En efecto, por mi parte al menos, yo no dejaría de extraer de mis puntos de vista todas las consecuencias prácticas que ellas comprenden, y usted se hará una idea de ello si yo doy aquí conferencias públicas sobre el porvenir de nuestros establecimientos educativos. Me siento puede. Usted creer lo desprovisto de ambiciones y prudencias personales, y no buscando nada para mí, es para los demás que espero hacer algo. Lo que más me importa es adueñarme de la joven generación de filólogos, y pensé que sería un pobre signo el que no pudiera conseguirlo. Su silencio, pues, me intranquiliza un poco. No es que haya dudado ni un solo instante de su simpatía por mí, de la cual fui de una vez por todas persuadido, pero precisamente por esa simpatía podría interpretar esto ahora como una especie de recelo personal para conmigo. Es para disipar lo que le. Escribo. 1873. 18 de abril, a Richard Wagner. Respetado maestro, continuamente me asalta el recuerdo de los días de Bayeroyt, y las numerosas enseñanzas y. Experiencias vividas en tan corto. Espacio de tiempo me abruman cada vez más. Comprendo perfectamente que no se mostrará muy satisfecho con mi estancia, pero esto ya no tiene remedio. Reconozco que yo me doy cuenta de las cosas demasiado tarde, ahora recordando el pasado, surgen sensaciones y pensamientos nuevos que deseo grabar a fuego en mi memoria. Sé muy bien, queridísimo maestro, que una visita como la mía no debe de resultarle muy agradable que digamos, e incluso sería insoportable en algunos momentos. Con frecuencia me decía a mí mismo que era libre e independiente, al menos en apariencia, pero en vano. En fin, le ruego me considere uno de sus discípulos que espera con la pluma en la mano y el cuaderno ante sí. He de reconocerlo, cada día que pasa aumenta mi melancolía al Dharma perfecta cuenta de cuánto. Me agradaría ayudarle de alguna manera, poder serle útil en algo, pero soy completamente incapaz de ello, y si ni siquiera puedo aportar mi granito de arena para que usted se distraiga y... Alegre. 1879. 11 de septiembre, a Peter Gast. Estoy al final de mis 30 años, la mitad de la vida, decían en esa edad en tiempos del milenio y medio, Dante tenía por entonces la visión de la que habla en las primeras palabras de su poema. Ahora bien, llegado a esa mitad de la vida, estoy tan... acorralado por la muerte que me podría llevar en cualquier momento, la índole de mi sufrimiento me inclina a pensar en una muerte súbita, convulsiva, aunque... preferiría una muerte lenta y lúcida que me permita hablar con los amigos, debe ser... más dolorosa. En este sentido ahora me siento como el último de los patriarcas, pero también porque he realizado la obra de mi vida. Lo sé, derramé una gran gota de aceite a que no podrá ser... olvidada. En el fondo, ya hice la prueba de mi consideración a la vida, muchos la harán todavía. Hasta esta mismo. Instante mi ánimo no ha flaqueado bajo los sufrimientos persistentes, me parece que lo siento de manera más serena y condescendiente que durante toda mi vida anterior, a quien tendría que atribuir esta acción que me ha fortificado y mejorado. No a mis contemporáneos porque, salvo algunos pocos, todos se mostraron escandalizados y no temieron hacérmelo sentir. Querido amigo, eché una ojeada a este último manuscrito sólo para ver si hay rastros de sufrimiento y de opresión, no creo que los encuentre y mi suposición es ya un signo. ¿De qué esas consideraciones? Necesariamente entrañan fuerzas, y no impotencia y cansancio, que es lo que buscarán quienes me atacan. No iré a verlo, a pesar de la insistencia de Oberbeck y de mi hermana, es un estado en el que me parece más apropiado estar cerca de mi madre, del país natal y de los recuerdos de infancia. Pero no lo tome como una decisión definitiva e irrevocable. Es necesario que un enfermo pueda hacer y modificar sus planes de acuerdo con el tamaño variable de su esperanza. Acabo de terminar mi programa estival, tres semanas a media altura en Los Prados, tres meses en Engadín, el tercero en las aguas de Saint-Moritz, cuyo mejor efecto se debe sentir en el transcurso del invierno. Me sentó bien la ejecución del programa. No fue fácil. La renuncia a todas las cosas falto de amigos y de cualquier contacto, sin poder leer libros, todo arte estaba lejos de mí, un cuartito con una cama, alimentación de asceta que por otra parte es lo que necesitaba, nada de empacho durante todo el verano. Esta renuncia sería absoluta si no continuara ligado a mis pensamientos que debía hacer por otra parte, ciertamente lo más nocivo para mi cabeza aún no sé cómo podría haberlo evitado. Es bastante para este invierno el programa será relajarme, descansar de mis pensamientos lo que no ha sucedido en años. 5 de octubre de 1879, a Peter Gast. No se imagina cómo he practicado hasta el final el programa de. Ausencia de pensamientos, y tengo razón en serle fiel, porque detrás del pensamiento está el diablo de un furioso acceso de dolor. Tal fue el costo del manuscrito que le llegó desde Saint-Moritz. Probablemente nadie lo hubiera querido. Escribir a ese precio, en el caso de que se pudiera evitar hacerlo. Ahora con. Frecuencia su lectura me produce horror, por los largos apartados y los malos recuerdos. Con excepción de algunas líneas, el total fue concebido sobre la marcha y esbozado con lápiz en seis cuadernitos, la transcripción me daba náuseas. Tuve que dejar pasar una veintena de encadenamientos más largos, desafortunadamente algunos de los más esenciales, porque nunca tenía el tiempo suficiente para extraerlos del horrible garabateo en lápiz, lo que ya me sucedió el verano pasado. Después de lo cual, el encadenamiento de los pensamientos escapa de mi memoria, en efecto tengo que arrebatar los minutos y los cuartos de hora a la energía del cerebro de la que usted habla, arrancándolos de un cerebro que sufre. A veces me parece que no podré hacerlo nunca más. Leo su copia y me cuesta entenderme a mí mismo, de tan agobiada que está mi cabeza. 1880. 14 de enero, Amal Gwydabon. Meisenburg. Aunque para mí escribir esté entre los frutos rigurosamente prohibidos. Usted, a quien venero como a una hermana mayo, debía recibir una carta mía, y sin duda será la última. Porque el espantoso y casi incesante martirio de mi vida me hace languidecer en espera de su fin, y según ciertos indicios la apoplejía liberadora estaría bastante próxima como para confiar en su llegada. Con respecto al tormento y a la renunciación, puedo comparar mi vida de estos últimos años con la de unas zeta de cualquier época, si bien es cierto que los mismos años me beneficiaron mucho en cuanto a la purificación y a la limpieza del alma y para eso no tuve necesidad ni de religión ni de arte. Observará que estoy orgulloso de eso, en realidad, solo el desamparo total me permitió descubrir mis propias fuentes de salud. Creo haber realizado la obra de mi vida, es cierto que no teniendo un momento de tranquilidad. Pero sé que para muchos derramé una gran gota de aceite y que les di una señal de ánimo pacífico y de sentido de la equidad para la elevación de sí mismos. Le escribo esto como agregado, a decir verdad, debería ser pronunciado en el momento de la conclusión de mi humanidad. Ningún dolor ha podido ni podría inducirme a un falso testimonio contra la vida tal como yo la concibo. Enero, al Dr. Weiser. Para atreverme a escribir una carta, debo esperar cuatro semanas, como término medio, a que llegue la hora soportable, después de lo cual todavía me queda espiarlo. Mi existencia es una carga espantosa, la hubiera rechazado hace mucho. Tiempo, de no ser por las experimentaciones tan instructivas en el dominio intelectual y moral, precisamente durante ese estado de sufrimiento y de renunciación casi absoluta ese alegre humor, habido de conocer, me eleva a alturas donde triunfo sobre cualquier tortura y cualquier desesperanza. En términos generales, nunca fui más feliz en toda mi vida, así y todo. Un constante dolor, una sensación parecida al mareo, durante horas una semiparálisis que me vuelve difícil la palabra, alternando con accesos furiosos el último me hizo vomitar tres días y tres noches, esperaba que viniera. La muerte. Permanecer solo y pasearme, aire de altura, régimen en base a huevos y leche. Cualquier remedio calmante ha sido inútil. El frío me hace muy mal. En las próximas semanas bajaré hacia el sur para comenzar mi existencia de paseante. El consuelo son mis pensamientos y mis perspectivas. Durante esos recorridos garrapateo aquí y allá algo sobre una hoja, no escribo nada sobre mi escritorio, algunos amigos descifran mis garabatos. A continuación, va mi última producción que mis amigos terminaron de pasar en limpio, acéptelo con benevolencia, incluso si no coincidiera en parte con su propia manera de pensar. No busco adeptos, créame. Gozo de mi libertad y deseo ese placer a todos los que tienen derecho a la libertad espiritual. Ya me ha pasado muchas veces perder durante mucho tiempo el conocimiento. Durante la primavera del año pasado, en Valle, me había desahuciado. Desde mi última consulta mi vida disminuyó sensiblemente. Noviembre, Genova, a Franz Oberbeck. En el presente toda mi capacidad de inventiva y todo mi esfuerzo tienden a conseguir una soledad de guardilla, donde las exigencias necesarias y las más simples de mi naturaleza, como me las han revelado tantos y tantos dolores, puedan encontrar su satisfacción legítima. Y quizá lo logre. El combate cotidiano contra mi dolor de cabeza y la ridícula diversidad de mis estados de angustia exigen tanta atención que corro el riesgo de volverme egoísta. Se trata de contrapesar impulsos muy generales, muy sublimes que me domina a tal. Punto que, sin poderosos contrapesos, tendría que volverme loco. Justamente acabo de salir a flote de un acceso de los más duros, y apenas me he sacudido una desolación de dos días cuando ya de nuevo mi locura se echa a correr tras cosas inconcebibles desde el primer despertar, e ignoro si para otros. Habitantes de Guardillas la aurora alguna vez iluminó cosas más agradables y más deseables. 1881. Mediados de julio, Sils María, a su madre. Considerando la enorme actividad que debe realizar mi sistema nervioso, me asombra su sutileza y su resistencia maravillosa, largos y pesados. Sufrimientos, una profesión inapropiada, ni siquiera una terapéutica equivocada han podido dañarlo en lo esencial, por. El contrario, el año pasado se afirmó y gracias a él pude producir uno de los libros más valientes, más elevados y más reflexivos que alguna vez hayan podido nacer de un cerebro y de un corazón humano. Incluso si hubiera puesto fin a mis días en Recoraro, hubiese muerto uno de los hombres más inflexibles y más circunspectos, y no un desesperado. Mis cefalalgias son muy difíciles de diagnosticar, y en cuanto a los materiales científicos necesarios para eso, sé que no importa de qué médico se trate. Sí, mi orgullo científico se ofende cuando usted me propone nuevas curas y parece creer que yo me abandono a la enfermedad. Téngame confianza. También en cuanto a esto. Hace solo un año que prosigo el tratamiento y si antes cometí faltas fue por haber cedido y experimentado lo que otros me aconsejaban con apresuramiento. Así pasó con mis estadías en Naumbag, en Narienbad. Por otra parte, todo médico comprensivo me dejó entrever que una cura se daría al cabo de muchos años, y que ante todo me hace falta desembarazarme de las repercusiones graves que resultaron de los falsos métodos con los que me trataron durante tan largo periodo. En adelante seré mi propio médico y quiero que se diga, además, que habré sido uno de los buenos y no solo para mí mismo. En cualquier caso, me preparo todavía para muchos periodos dolorosos, no se impacienten, se los suplico de todo corazón. Eso es lo que me impacienta más que mis propios sufrimientos, porque me prueba que poca fe en mí mismo tienen mis parientes más próximos. Quien observara secretamente el cuidado que pongo en mi cura, en condiciones favorables a mi gran empeño, no dejaría de felicitarme. 30 de julio, a Franz Obebeck. Estoy asombrado, realmente. Maravillado. Tengo un predecesor y que uno. Casi no conocía nada de Spinoza, el que yo lo buscara precisamente ahora fue un acto del instinto. No solo que su tendencia general es igual a la mía de convertir el conocimiento en el más poderoso de los impulsos me identifico con cinco puntos principales de su doctrina, este, el más inaudito y más solitario de los pensadores es el más cercano a mí precisamente en esas cosas, niega el libre albedrío, las finalidades, el orden cósmico ético, lo no egoísta, lo malo, mi soledad es ahora al menos una soledad a dúo. 14 de agosto, en Sils Maria, a Peter Gast. El sol de agosto está sobre nosotros, el año corre, un silencio más grande, una paz más grande recomienzan sobre las montañas y en los bosques. En mi horizonte se levantan pensamientos que nunca había visto, no los dejaré traslucir y me mantendré en el seno de una calma impasible. Ah, mi amigo, a veces me atraviesa la sensación de que después de todo vivo una vida tan peligrosa porque soy de esa clase de máquinas que pueden explotar. La intensidad de lo que siento me da escalofríos y risa. Ya me pasó muchas veces no poder dejar la habitación, bajo el pretexto risible de que mis ojos estaban inflamados, de que el día anterior a cada una de esas oportunidades, durante mis vagabundeos, lloraba demasiado, no lágrimas sentimentales, sino de alegría, y en medio del llanto, cantaba y profería cosas. Absurdas, colmado de una nueva visión. Que tuve antes que todos los hombres. A fin de cuentas si no pusiera tanta fuerza en mí mismo, si necesitara esperar la aprobación, el ánimo, el consuelo de afuera, ¿dónde estaría? ¿Quién sería? Realmente hubo instantes y periodos enteros de mi vida por ejemplo el año 1878 en que hubiese sentido un asentimiento, un apretón de manos en señal de aprobación como el mayor de los consuelos y precisamente entonces, habiendo podido hacerme un bien, aquellos me dejaron en manos de quien yo creía que podía confiar. En adelante, yo no espero nada y solo experimento con tristeza cierto estupor cuando pienso en las cartas que ahora recibo todo es ahí tan insignificante, nadie sintió nada por mí, nadie tiene la menor idea acerca de mí, lo que se me dice es respetable y condescendiente, pero distan. Te, distante, distante. Incluso nuestro querido Jacob Burckhardt me escribe cartitas opacas y pusilánimes. 1882. Poco antes de mediados de septiembre, en Leipzig, a Franz Oberbeck. Desgraciadamente mi hermana se ha convertido en una amiga mortal de Lu, su indignación moral ha durado todo el tiempo. Ahora pretende saber lo que significa mi filosofía. Ha escrito a mi madre que había visto mi filosofía entrar en la vida de Tautenburg y que está asustada, yo amo el mal, pero ella ama el bien. Si fuera católica entraría en un convento para espiar el daño que se producirá. Resumiendo, tengo a la virtud de Naumbag en contra, se ha producido una verdadera ruptura entre nosotros, y mi madre fue tan lejos al pronunciar cierta palabra que hice mi maleta y a la mañana siguiente. Temprano, marché a Leipzig. Mi hermana que no quería venir a Naumbag en tanto yo estuviera allí y que aún está en Tautenburg hizo un comentario irónico sobre las cosas, así empezó la caída de Zaratustra. De hecho, es el inicio del comienzo. Esta carta es para ti y para tu querida esposa, no me tomen por un misántropo. De todo corazón. Tu FN. Mediados de diciembre, Alubón Salomé Borrador. En lo que concierne al amigo Ré, me paso lo mismo siempre desde Génova, no puedo asistir al lento hundimiento de una naturaleza extraordinaria sin ponerme furioso esta falta de objetivos. Y por ello mismo este poco deseo por los medios, por el trabajo, esta carencia de aplicación e incluso de exactitud científica ese incesante des. Pilfarro. Si al menos fuera un derroche por el placer de derrochar. Pero tiene todo el aspecto de la mala conciencia. Veo por todas partes los defectos de la educación, un hombre debe ser educado para ser soldado, en cualquier sentido. Y la mujer debe ser educada para ser la mujer del soldado, en cualquier sentido. De diciembre, Alú y Arré. Borrador. No se inquieten demasiado por los arrebatos de mis delirios de grandeza o de mi vanidad herida, y si por casualidad yo mismo alguna vez hubiera de quitarme la vida por dichos afectos, tampoco entonces habría demasiado por lo que llorar. ¿Qué les importa a ustedes, quiero decir a usted y a Alú, mis fantasías? Consideren muy mucho entre ustedes que al fin y al cabo soy ya un medio inquilino de un manicomio, enfermo de la cabeza, a quien la soledad ha desconcertado completamente. Por esto he llegado a la comprensible razón de mi situación, después de haber tomado por desesperación una increíble dosis de opio, en vez de haber perdido la razón parece que finalmente me viene. Por lo demás he estado enfermo durante semanas, y si les digo que durante veinte días el tiempo aquí ha sido como en Horta, mi estado les parecerá más comprensible. Pido a Alú que me perdone todo, prometo sólo intentar hacer lo mismo, quizá tenga la ocasión de perdonarle también algo a ella. 1883. De abril, a Peter Gast. Considere usted que yo provengo de círculos donde toda mi evolución se considera recriminable y se la recrimina, fue sólo una consecuencia de que mi madre, el año pasado, me llamara afrenta para la familia y una vergüenza para la tumba de mi padre. Mi hermana, me ha declarado su franca enemistad hasta que emprenda el camino de vuelta y me esfuerce en llegar a ser una persona buena y auténtica. Ambas me consideran un egoísta, frío y duro de corazón, también Lu antes de conocerme más cerca tenía de mí la opinión de que era un carácter vulgar del todo y bajo, siempre dispuesto a aprovecharme de los otros para mis fines, Cosima ha hablado de mí como de un espía que se introduce en la intimidad de otros y que, cuando la tiene, hace de ella lo que quiere, Wagner es rico en malas ocurrencias, pero que dice usted del hecho de que intercambiara cartas incluso con mis médicos para manifestar su convicción de que mi cambio de modo de pensar se debía a vicios perversos, sugiriendo la pederastia. Finalmente, sólo ahora, tras la publicación del Zaratustra, llegará lo peor, dado que con mi libro santo he desafiado a todas las religiones. 3 de septiembre, a Peter Gast. Esta en Gandina es el lugar de. Nacimiento de mi Zaratustra. Acabo de encontrar el primer bosquejo de los pensamientos con los que se juega en él, abajo está escrito, comienzos de agosto de 1881 en Silsmaria, a seis mil pies sobre el mar y más alto sobre las cosas humanas. 1884. 2 de abril, a Franz Oberbeck. La maldita manía antisemita estropea todas mis cuentas sobre independencia pecuniaria, discípulos, nuevas amistades, prestigio, ella no se enemistó a R. Wagner y a mí, ella es la causa de la ruptura radical entre mi hermana y yo. He sabido aquí cuánto se me. Reprocha en bien a un editor como el que tengo. 1887. 12 de mayo, a Malwydabon. Meissenburg. La señorita. Salomé me ha comunicado a sí mismo su compromiso matrimonial le deseo sinceramente éxito y felicidad. Hay que evitar este tipo de personas, a las que falta todo sentido del respeto. Nadie sabe decirme quién es el doctor. Andreas. 20 de mayo, a Peter Gast. Paralelamente una carta sobre. Asuntos de dinero concernientes a Paraguay, estoy lo suficientemente cuerdo como para tener el mayor cuidado de no. Mezclarme en modo alguno en esa empresa antisemita. 1888. 30 de octubre, en Turín, a Peter Gast. Me acabo de mirar al espejo, nunca había visto semejante aspecto. Un buen humor ejemplar, bien alimentado y diez años más joven de lo permitido. En Mitra a Tauría consigo sin duda los mejores bocados que hay, siempre se me indica lo que en ese momento está. Especialmente logrado. Aquí el sol se ilundía tras otro con la misma implacable. Plenitud y claridad, la espléndida esbeltez del árbol en candente amarillo, el cielo y el gran río de un tierno azul, el aire de la mayor pureza, un claudlo rain como había soñado verlo. En todos los aspectos encuentro esto digno de vivirse. Mi habitación, emplazamiento de primera. En el centro, sol desde tempranas horas hasta la tarde, vistas al payazo. Carignano, a la piazza Carlo Alberto y, más allá a las verdes montañas, 25 francos al mes con servicio, incluida la limpieza de botas. En la traatoría apago por cada comida un franco con 15 y añado, cosa que sin duda se toma como excepción otros 10 céntimos. A cambio obtengo una porción muy grande de minestra, bien sea seca, o bien en bullián. 30 de diciembre, a Peter Gast Borrador. Entonces escribí a las Cortes Europeas en una arrogancia heroico-aristofánica, una proclama para aniquilar a la casa o en Zoyern, esta raza de criminales e idiotas escarlata desde hace más de 100 años, para ello dispuse del trono de Francia, incluida Alsacia, declarando emperador a Víctor Bonaparte, el hermano de nuestra leitisia, y nombrando embajador de mi corte a mi distinguido MS Bourdou. 1889. 3 de enero, a Meta von Saalis. El mundo está radiante, pues Dios está sobre la tierra. ¿No ve usted cómo se alegran todos los cielos? Yo acabo de tomar posesión de mi imperio, arrojaré al Papa a la cárcel y haré fusilar a Guillermo, Bismarck y Stoker. El Crucificado. 3 de enero, a Cosima Wagner. Se me cuenta que un cierto bufón divino de estos días ha terminado los ditirambos a Dionisos. 3 de enero, a Cosima Wagner. A la princesa Ariadna, mi amada. Es un prejuicio que yo sea un ser humano. Pero ya he vivido entre los hombres y conozco todo lo que los hombres pueden experimentar, desde lo más mínimo hasta lo más alto. Yo he sido entre los indios Buda, en Grecia Dionisos, Alejandro y César son mis encarnaciones, igual que el poeta de Shakespeare, Lord Bacon. Por último, fui además Voltaire y Napoleón, quizás también Richard Wagner. Pero esta vez vengo como el triunfante Dionisos, que hará de la tierra un día festivo. No es que tenga mucho tiempo. Los cielos se alegran de que yo esté aquí. También he estado colgado en la cruz. De enero, a Cosima Wagner. Este breve a la humanidad debes publicarlo tú, desde Bayreit, con el rótulo La Buena Nueva. De enero, a Jacob Burckhardt. A mi venerable Jacob Burckhardt. Esta es la pequeña broma por la cual me perdono el aburrimiento de haber creado un mundo. Ahora es usted Eretu nuestro grande, grandísimo maestro, puesto que yo junto con Ariadna, solo he de ser el dorado equilibrio de todas las cosas, por todas partes tenemos seres que están por encima de nosotros. Dionisos. De enero, a Jacob Burckhardt. Querido señor catedrático. Al fin y al cabo, preferiría ser catedrático en Basilea que Dios, pero no me he atrevido a llevar tan lejos mi egoísmo privado para desatender por su causa la creación del mundo. Como usted sabe, de alguna manera hay que saber hacer sacrificios, en cualquier lugar donde uno viva. Sin embargo, reservé una pequeña habitación de estudiante, situada frente al palazo. Carignano en el que nací como Vitorio Emanuel, que además me permite oír sentado a la mesa la soberbia música ejecutada debajo, en la gallería subalpina. Pago veinticinco francos con el servicio incluido, me hago yo mismo el té y las compras, sufro por los zapatos agujereados, y a cada momento doy gracias al cielo por el mundo antiguo, con el que los hombres no han sido lo bastante simples, ni lo bastante silenciosos. Como estoy destinado a divertir a la próxima eternidad con malas farsas, tengo aquí un escritorio que, sinceramente, no deja nada que desear ni ofrece nada para agotar. El correo está solo a cinco pasos, ahí echo mis cartas en el buzón, para convertirme en el gran folletinista del gran mundo. Naturalmente, me encuentro en estrechas relaciones con el Fígaro Uy, para que pueda hacerse la idea de que mi manera de ser no. Podría ser más inofensiva, escuche mis dos primeras farsas. No tome con demasiada gravedad el caso Prado. Soy Prado, soy el padre de Prado, me atrevo a decir que también soy lesaps, quería dar a los parisinos, que amo, una noción nueva la de un criminal honesto. Soy Chambige, otro criminal honesto. Segunda farsa, saludo a los inmortales. El señor Doude está entre los cuarenta. Haz tú. Lo que me desagrada y resulta incómodo para mi modestia es que, en el fondo, cada nombre de la historia soy yo, incluso con los hijos que traje al mundo, la situación es tal que me pregunto con cierta desconfianza si todos los que entran el reino de Dios no vienen también de Dios. Este invierno, vestido de la forma más miserable, asistí dos veces seguidas a mi propio entierro, la primera vez como el conde Roviland. No, este es mi hijo, yo soy Carlos Alberto, infiel a mi naturaleza, pero yo mismo era Antaneli. Querido catedrático, debiera ver este edificio, como no tengo ninguna experiencia en las cosas que he creado, le corresponde a usted ejercer cualquier tipo de crítica, le estaría agradecido, sin que pueda prometer sacar de ella algún provecho. Nosotros los artistas no podemos ser instruidos. Hoy me he regalado el espectáculo de una opereta, genialmente morisca, en esta ocasión también constaté con placer que tanto Moscú como Roma son realidades grandiosas. Vea que hasta el paisaje no carece de talento. Reflexione, tendremos bellas, bellas charlas, Turín no está tan lejos, ningún deber profesional serio se impone por el momento, nos tomaríamos un vaso de Beltiner. El desaliño es la vestimenta de rigor. Con todo afecto nietzsche. PS. Por todas partes me paseo vestido de estudiante, aquí y allá doy palmadas en la espalda a cualquiera y le digo, si amo contenti, son dio, how fact toque esta caricatura. Mañana vendrá mi hijo Humberto y la deliciosa Mahargarita, pero los recibiré de la misma forma, en mangas de camisa. El resto, para la señora Cosima. Ariadna, de vez en cuando hago algo de magia. Hice encadenar a Caifás, el año pasado también los médicos alemanes me crucificaron con persistencia. Suprimidos Guillermo, Bismarck y todos los antisemitas. Puede usar como quiera esta carta, con tal de que no me rebaje en la estima de los basilienses. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores filosofía y letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garces.